Hola, mi nombre es Rodrigo Castro. Os quiero presentar mi libro Dispositivos Neoliberales y Resistencias, publicado por la editorial Herder. Esta obra se formula una pregunta acerca de nuestra contemporaneidad. ¿Qué es aquello que estamos viviendo en el presente? ¿Qué es lo que propiamente lo caracteriza? Mi respuesta consiste en describir los principales rasgos de nuestro tiempo como efectos de una específica configuración del poder dentro del capitalismo a la cual denomino neoliberalismo. En este contexto, a lo largo del libro, y sirviéndome de los aportes de la filosofía, la sociología y la teoría política, busco comprender esa singular vivencia de nuestra actualidad, de comportarnos como si la sociedad neoliberal fuese el mejor de los mundos posibles, al mismo tiempo que nos atraviesa un profundo malestar sobre las formas de existencia que derivan de ella y una extraordinaria inquietud e incertidumbre frente al futuro de nuestro mundo. Os invito a acompañarme en esta reflexión que considero cada vez más urgente.